El Señor y la Señora Real son finísimas personas. Se me están antojando unas pellizcadas de chicharrón. Te pasaste de huevos. Sus genes aristocráticos son tan antiguos como la vida misma, y esta es la historia del día en que lo perdieron todo. Después de ser despojados de todas sus pertenencias por el chiquito Ornelas, la pareja real se encontró por primera vez en situación de calle, o como dijeron Ornelas, y cochina bancarrota. Cochina bancarrota. Cochina bancarrota. Cochina bancarrota. Mis días en la mansión de los señores real para mí fueron el ápice total de mi carrera. Jaime, ¿me arrimas el mueble? Jaime, ¿me la ensartas? Jaime. 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 ¿Qué? Me encantaba procurarle sus chaquetas al señor, gratinarle el mollete a la señora. Era mi trabajo. ¿Qué? Era mi trabajo. Yo creo que Jaime no está disponible. ¿No te acuerdas que estamos en la bancarrota? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? Hola. ¿Están bien? ¿Necesitan algo? ¿Tienen hambre? O sea, porque tipo, mi papá tiene una cadena de restaurantes. Si quieren, les doy un baile de verdad con confianza. ¿Les puedo pedir un Uber? Un Uber. Yo no sé qué, nena. Toma, cómprate un pan o unos pantaloncitos. Mira cómo andas. Real me contó que una vez llegó una morra sin pantalones, que la atacó. No sé qué le dijo. Me trataron como una por diosera. O sea, literal. Me dieron una moneda, güey. O sea... Mientras los reales se acoplaban al mundo real, su contador, el chiquito Ornelas, trataba de falsificar su firma. Al no conseguirlo, decidió encontrarlos lloviera, tronara o relampagueara. Los voy a encontrar. ¡Fueba, fueba, reventa! ¡Perro! ¡Busquillo! ¿Por qué te apodaron el perro? El perro, cuyo nombre de pila es Ana Sofía de la Mora, proviene de una familia ultraconservadora. Cortaría lazos con ellos para perseguir su sueño, la revolución. Realizó su entrenamiento militar en la guerrilla centroamericana. Se le recuerda por el atentado al mega árbol de Navidad en 2011. La moneda que le había entregado la señora real a la psicópatas sin pantalones era todo el dinero que tenía. Olvídate la moneda. ¿Sí? Me dijeron... que me comprara un pan. O sea, ¿un pan? ¿Es en serio? O sea... que me veo como una corda, que come carbohidratos. O sea, ¿no? Querido. Querido. ¿Dónde estás? Después de 47 años de matrimonio, los reals se encontraron por primera vez el uno sin el otro. ¿Qué pasó? Fueron tiempos duros. Pasaban los días. No había nada. ¡Nada! Cayeron las croquetas. Teníamos hambre. Nos quedamos viendo. Pues me comí las croquetas. Yo sí le entré a las croquetas. ¿Qué hace uno ahí? El perro. ¡El perro! ¡Nada! 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 ¡Ahhh!